Y para arriba, como Aparece Como 3n más 1 Sobre 2n, ok Menos La multiplicación De todo esto, ¿no? Pero primero vamos a multiplicar Lo de que está dentro 3 por sobre n al cuadrado Por Multiplicamos esto Con esto Vendría siendo 2n al cuadrado Más 2n Más n Más 1 Sobre 6 Entonces Lo cual les voy a tener dando 2n al cuadrado Más 3n Más 1 Y aquí ya desarrollaríamos El cuadrado De toda la función de arriba Que sería entonces N cuarta Más 2n cúbica Más N al cuadrado Sobre 4 Ok, entonces ya Vendríamos eliminando Todo lo de abajo Que es lo que queremos Lograr Entonces El siguiente paso Ahora es la multiplicación De Esto con esto Y esto con esto Ok Para irlos eliminando Y entonces Una vez vamos a separar Esto con esto Para que queden En parejitas Entonces Se nos quedaría así 3n Sobre 2n Más 1 Sobre 2n Menos Ahora si multiplicamos Esto de acá Sería Más Sous Más Más Más